¡Vamos! 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 El que no lo quiera creer, que le entre a la partera, pierde dinero en él, hasta la porta ponera, al que llega a su casa, con la camisa de poder, mi niño como de reclamo, porque yo llegué a caballo, estoy regalando el rosado, va con el carajo de mayo, que le entre el rey de copa, pero yo soy de a caballo, y si juega sin malicia, porque no le tienes miedo, esperando a soca de uno, capaz de ser un caballero, dispense mi buen amigo, es que yo llegué primero, ¡Vamos!